Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Pochettino. Yo soy el director de este espacio que se llama Fútbol Formativo y en el cual llevamos adelante esta capacitación llamada Instructora de Fútbol Base. Pero antes te quiero contar qué es Fútbol Formativo. Fútbol Formativo es un espacio de formación de entrenadores que existe en Argentina desde el año 2011. Nosotros empezamos desde un blog, una página web, a compartir conocimiento libre y gratuito. Fuimos caminando a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter. En el 2019 recibimos una mención de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando superamos el millón de visitas. Y en el año 2019 generamos un convenio con GSE, Grupo Sobre Entrenamiento, la plataforma número uno de educación a distancia en América Latina. Puntualmente entre varias capacitaciones, en el año 2020 iniciamos el instructorado de Fútbol Base. Instructorado de Fútbol Base es una capacitación 100% virtual que está dedicada al fútbol infantil desde los 3 años hasta los 12. Y el concepto de instructorado que nosotros tomamos es porque no solo hablamos de entrenamiento, sino que también vemos contenidos de la psicología, de la medicina, de la gestión deportiva y del marketing. Tenemos un formato de cursada en una modalidad mixta con clases grabadas y encuentros periódicos en vivo. Cada semana vos tenés una clase diferente. Nosotros los días martes subimos una clase y aparte del formato clase para que vos veas, tenés un montón de contenido para continuar leyendo, analizando, viendo algún video, un video separado entre material académico obligatorio y complementario, lo cual te va a estar exigiendo un mínimo de 2-3 horas por semana y un máximo de 6 horas es la demanda de esta capacitación. Como venía comentando, ya venimos hace bastante caminando, nos han elegido más de 180 alumnos, tenemos el 100% de calificaciones positivas y en este caso puntual hay un grupo de WhatsApp de difusión funcionando que dentro de ese grupo nosotros tenemos algunos descuentos exclusivos para toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Quería también con este video romper un poco la monotonía, a veces de una respuesta clásica por un mensajito o simplemente por un audio contarles quién está del otro lado como referente, pero puntualmente en este instructorado a mí me van a ver coordinándolo y van a tener un montón de profes invitados, cada uno especialista de cada área y en los encuentros en vivo sí, estoy yo como profe principal para poder llevarlos adelante. Así que en caso de que estés buscando especializarte en fútbol infantil y que te guste y que quieras también desde este enfoque del fútbol argentino entender cómo vivimos el fútbol de la Argentina y qué se puede hacer para multiplicarlo en el resto de los países de habla hispana. Te mando un abrazo grande y cualquier duda que tengas o me escribís por mensaje privado o podés responder acá en los comentarios. Chau, chau.